En el vestuario visitante, los jugadores del club Atlético Atlas se alistaban antes de salir a jugar El partido de ida de las semifinales del torneo reducido ante Alem Metemos, corremos, metemos, corremos, cuando tenemos la fruta, la cuidamos y jugamos Nadie más que nosotros, vijo, se dieron cuenta que tuvimos un saco y jugamos igual, igual No tuvimos suerte, la suerte va a estar en otro lado, vijo, pero quédense tranquilos Vamos, vamos, vamos nosotros Ahí aparecen los equipos a la cancha Estadio de Fénix, Bingo Soleado Y en Pilar, vamos Atlas Primer partido del reducido La excelente campaña realizada por el Marrón del Oeste ya era cuestión del pasado Ahora, había que jugar con el alma en busca de la clasificación a la final por un nuevo ascenso De esta manera, los dirigidos por Néstor Retamar hacían su ingreso a la cancha de Fénix Con la ilusión de dejar atrás lo ocurrido ante San Martín de Bursaco La obtención de un resultado positivo resultaría clave de cara a la definición del pleito que se disputaría en el Ricardo Juga Vamos a intentar jugar, muchachos ¿Escucharon? Vamos, la puta madre Ya está ahí preparado Todo dispuesto Vamos, guerreros Inicio del partido Movió Atlas Ya la tiene la pelota Roma en noche La linda la cancha El elenco visitante arrancaba mejor e iba con todo hacia el área rival Estaban buscando al Puma La bajó bien el Puma Ya va con Iván Blanco Con todo Iván, falta eso Es tiro libre A través de un tiro libre Atlas tenía la chance de poner el resultado a su favor en los primeros minutos del partido Román Nochi, un bocapié Se cae alguien de alta Ahí, va incisivo Atlas en los primeros minutos A pesar de ejecutar desde una posición incómoda Román Nochi remataba al arco y obligaba a una buena reacción del guardameta El dueño de casa no perdía el tiempo y arremetía con velocidad Bueno, tiro libre Toma marca, Luso Se va a venir el tiro libre Para el lechero Vamos Atlas En el centro con Roja Duro golpe de Alem Vamos Guerrero Tras el centro, un volante rival saltaba más que todos Y cabeceaba dejando sin chances de reacción a Carlos Bello En el amanecer del partido, los guerreros estaban en desventaja Recién empieza A ganar hoy, eh Hay que sobreponerse, viejo, vamos Vamos a tranquilizar, va a tu montaña Tranquilizar, vamos a jugar, dale El equipo del continente quería reaccionar rápidamente Bueno, ahí la pelota allá Buscando a Ugarriza Ugarriza que cambia de frente Le baja, ahí la pelota Atlas Calaudio Paz El lechero conseguía un tiro de esquina Y volvía a colocar gente en el área de Atlas Ven Alem Top corner Ya se viene el envío para Alem, guarda Uy Dios Más madera Dos llegadas, viejo, nada más Una vez más, el anfitrión se mostraba dominante en el juego aéreo Y por medio de su delantero estiraba la diferencia En muy poco tiempo, Alem golpeaba dos veces al equipo de Retamar La escuadra de Latinoamérica estaba herida y sufría Si viene Alem, tiene que tranquilizar a la pelota que le tapó Carlos Bello Terrible pelota, costa, repeto En esta oportunidad, Carlos Bello reaccionaba y desactivaba el peligro Restaban pocos minutos para el fin de la primera etapa Al tratarse de un clásico, todos los jugadores disputaban cada pelota a pleno Muy psicológico el partido en este momento Tiro libre Vamos Atlas, vamos, vamos, vamos a descontar ¡Date vuelta, dale, date vuelta! Ahí se viene el pelotazo alto Controla el golero Finalizó el primer tiempo Victoria parcial de Alem Al equipo lo vimos irreconocible Realmente jugó los 45 peores minutos de lo que va del torneo Recibiendo dos goles Teniendo una diferencia de dos goles en un partido Que nunca eso había sucedido Y no jugando bien Había que revertir la situación La desazón se apoderaba del vestuario visitante Nadie lo podía creer Pero más allá del resultado desfavorable Aún le quedaban 45 minutos al partido Y 135 a la serie Por eso mismo, bajar los brazos No estaba dentro de nuestras opciones Para mí Salta es el verde El marrón El colorado El blanco El azul Para mí Salta es la calidez de un poncho Esa que sentís en el abrazo de su gente Para mí Salta es una canción Acompañada de un buen plato y un gran vino Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva Para mí Salta es una provincia llena de provincias Y siempre te estamos esperando Salta tan linda que enamora Telequino Un cartón de 15 números Que se sortea sobre 25 bolillas Hay una fortuna Sí Una fortuna a los 15 aciertos Y también ganás a los 14, 13, 12 y 11 Y además premios al número de cartón Que salen seguro Plata Casas, autos, viajes Y requino La otra chance Que también sale seguro ¿Quién te da más? Contra la inflamación y el dolor Tomá Befol 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 desinflama y alivia el dolor Laboratorios BioTank Excelencia para la salud